El aislamiento por la pandemia, y bueno, pero estoy feliz de que podamos estar completando esta entrega y bueno, como prolegómeno del carnaval que se viene. Sin ninguna duda, todo el apoyo del gobierno provincial en primer lugar, junto con nosotros, junto con la empresa organizadora y sobre todo con los comparseros, con los comparseros, las comparsas, realizando esta gran pasión que es el carnaval correntino. Así es, bueno, la verdad que contento, una noche que acompaña en un clima muy lindo, las familias se van acercando, los comparseros contentos que nos podemos volver a encontrar, así que felices de poder realizar este evento esta noche. Así es, la verdad que ha sido una temporada sumamente exitosa, adaptándonos a esta nueva normalidad que nos toca vivir, pero es lo que vengo repitiendo con colegas tuyos, que la verdad que la asistencia a nuestras playas ha sido tremenda. Venía conversando un poco también con los gastronómicos, han tenido una buena temporada y ni hablar de los hoteleros que han tenido las capacidades casi hasta su totalidad. Sí, totalmente, eso del primer día hemos trabajado en conjunto, no solo con el área de salud, sino con el área de seguridad, con seguridad vial, con bomberos, con vialidad provincial. Es todo un trabajo conjunto que se lleva adelante para hacer un evento que es grandísimo, que va a albergar cerca de 10.000 personas por fin de semana y que trae muchísimos turistas. Y bueno, con lo mismo de siempre, con clima lindo, con buena gastronomía, con el vecino correntino que es muy cálido, que recibe bien a su turista y con la frutilla del postre del verano que va a ser el carnaval barrial y el carnaval oficial. Mi nombre es Silvana Castagnetti, presidente de la agrupación musical Imperio Bayano y disfrutando de un día muy especial como este, donde estamos por recibir los premios. Así es, muy anhelado y bueno, esperamos, esperamos, llegó el gran día. Acá estamos con muchas ganas de estacionarnos chicos, todos los premiados. Gracias.